de esos programas que sí sufro. Sufro porque, bueno, no es que sufra, sino me pone triste pensar cómo es posible que una familia que lo tiene todo, que tienen salud, que digo, son tres personas en la casa, en este caso es Ana, Sofía y Ulises, el papá. O sea, yo ni siquiera he conocido a Ulises, pero no creo que esté nada contento con esa situación. O sea, son como demasiadas demandas de parte de dos mujeres, ¿no? ¿O no? Aquí hay que conocerlo, escuchar cuál es su versión y sobre todo saber cuáles son sus pretensiones, que es lo más importante. Hemos escuchado ya las pretensiones de dos personas que no tienen ni cómo mantenerse, es decir, que no tienen recursos propios. Y aquí, como lo hemos mencionado, ver a una sola persona como la persona que tiene que contribuir a una familia, hoy en día no es tan correcto. Hemos tratado de evolucionar como sociedad. Me gustaría mucho escuchar a Ulises para saber cuál es en realidad lo que él quiere y si tiene una idea distinta del camino. Ahora, yo estaba pensando, escuchando a Ana y a Sofía, ¿qué pasaría si verdaderamente ellas se encuentran? Porque luego la vida es así y te pone en esa situación y te arrincona. La vida te arrincona, es la verdad. Como que tienes que aprender. Lo que no aprende se vuelve a repetir hasta que te sale. Imagínate que Dios no lo quiera, Ulises llega a necesitar que lo refuercen, que lo ayude. Oye, cuando menos... Tú sabes hacer botanita, ¿no? Sí, también hacía pulseritas. Pues ahí está. O sea, digo, creatividad tienes, ingenio tienes. Así, la verdad es que de hambre no te mueres. Así he sacado a mis hijos adelante. Correcto, digo, o sea, la verdad. Que si tienes que entrarle a hacer tamales, pues le entra a hacer tamales. Sí, yo puedo hacer de todo. Yo puedo hacer de todo. Así es. Pero ¿y Ana y Sofía? Que todo les parece poco. Tú nada más crees que le sabes todo. ¿Verdad? Siempre se la pasa humillándome también. Lamentablemente no. Humillando a mis hijos. Unas pulseras que te van a ayudar. Te humillo porque lo mereces. ¿Tú crees que no? Porque te lo mereces. No. Obviamente no. Tampoco. Ni botanas. Yo como que es que voy a hacer botanitas ahí para mantenerme. ¿Qué te pasa? Es el tiempo para acá ya cambió con mis hijos. Tú nada más te las comes, ¿no? Pues sí. Sí, claro. Sí, pues sí. ¿Cómo te llevas con tu primo? La verdad, me dio creyente. Sí. Pero antes se llevaban bien. Sí, de pequeño. ¿Te daban vergüenza por qué? Pues porque yo le metí un pensamiento a mi tía de que sea humilde, tenga amor. La verdad, eso me da mucha vergüenza. A pesar de cómo son con ellos. O sea, ser humilde para ti está mal. Pues sí. ¿Ah, sí? A pesar de cómo son los niños. ¿Qué me dirías si te comento que yo conozco personas que tienen muchísimo dinero y que la verdad lo que más te atrapa es la humildad de las personas? O sea, te estoy hablando de personas que dices, de verdad, no lo puedo creer. De lo respetuosas, lo humildes, los trabajadoras, lo amorosas. O sea, personas que... Y conozco a otros que va... O sea, le mandas un WhatsApp y te contestan como a los cinco días. Y esas personas que realmente tienen sus tiempos ocupados, necesitas algo inmediatamente. ¿Qué me dirías? Pues la verdad es que es muy bajo. O sea, la gente que es humilde es muy... Mediocre. Mediocre. La verdad es muy mediocre. ¿Dónde lo leyeron, eh? En ningún lado, pero mi mamá siempre me lo ha dicho y yo, pues la verdad, es una realidad. Es una realidad. Hay que luchar para avanzar. Es una realidad para ustedes dos. Sí. Pero el mundo no es nada más en el que ustedes están viviendo. Así es la vida. No. Hay que vivir, hay que avanzar. Sí, yo vivo y avanzo, pero gracias a Dios no estoy en su mundo. Vamos a conocer público, por favor. A Gilberto. Gilberto es el hijo de Celia y sobrino. De hecho, se llama Gilberto por el hermano que perdió la vida salvando otra vida en el puerto de Acapulco. Hace apenas dos años esto, eh. Estoy harto de que mi tía le envenene la cabeza a mi prima, de que con el dinero lo va a conseguir todo. El dinero ha hecho cambiar a mi prima. La ha hecho una niña caprichosa. No supero que mi prima le haya escupido a los restos de mi tío en su funeral. Como que todos traen así el shock, ¿no, Gilberto? Bienvenido. Oye, te digo, es uno de los nombres que más me gustan en mi vida. ¿Sabes por qué? Mi padre, que está descansando bien en paz porque también fue superchambeador. Y por cierto, plomero, fíjense. ¿Qué tal? Mi mamá costurera y luego fue comerciante de ropa. Gustazo. Y mi papá, plomero, fue quien puso la tubería de todo Tamazunchale en sus inicios. ¿Y saben qué orgullo? Y cuento otra cosa, Ana. ¿Saben dónde está construida la casa que hasta hace poco era de mi madre y ahora es de uno de mis hermanos? No. ¿No? Sobre el basurero municipal. Con eso le pagaron a mi papá. Y mi papá construyó una casita que hoy ya quedó en el centro de la ciudad. ¿No? Y nosotros los más felices, orgullosos. Y no había lana, pero había mucho amor, muchos principios, mucho esfuerzo y siempre un platito de sopa. Siempre. ¿Tú te hubieras casado con un plomero? No. No. No, pues ni pa' qué, ¿verdad? Y meterle a la costura menos, ¿no? Y mi papá se llamaba Gilberto y mi hermano mayor, que habla cinco lenguas indígenas y como diez idiomas, o sea, quince en total, estudió en una de las escuelas rurales donde va la gente, no pobre, sino lo que le sigue, que se llama el Meche Hidalgo, por aquí, por Izmiquilpan, para abajo, junto con mi hermano Ricardo. Doctora en filosofía y letras. Con beca en Málaga, España. Y, pues, humildes, ¿no? Como debe de ser la vida. Así que llevas uno de los nombres más bonitos que a mí me gusta. Sí, también el nombre de mi tío. ¿Te gusta? Sí, me agrada demasiado. Oye, ¿te pareces mucho a tu mami? Gracias. ¿Qué siente? ¿Tú trabajas? No, yo estudio la preparatoria. Ok, ¿y no la ayudas a tu mami? Sí, la ayuda en el puesto de comida chatarra que tenemos. ¿Y llevas buen promedio? Sí. ¿Cuál? Llevo un promedio de ocho. Ah, está bien. Trato de mejorar cada día, sinceramente. Siempre hay que darle un poquito más, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? Pienso estudiar medicina pediátrica. Ah, súper bien. O sea, que quieres ser médico. ¿Y dónde vas a estudiar? Estoy planeando entrar a la UNAM. A subir el promedio, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué hay de cierto, Gilberto, que hace no mucho tiempo, con muchos esfuerzos te compraste unos tenis? Sí. A mí esa marca me gusta mucho. Es de las más antiguas de México y son de lona, literal. Los tenis son de lona, como la gran mayoría de los tenis buenos. Y tu prima te vio los tenis y te dijo, traes tenis de pobre, y agarró los tenis y los hizo regletito y te los colgó en los cables de quién sabe dónde. ¿Es verdad? Sí. Eso es basura rociosa. ¿Me cuentas después de esta recomendación cómo fue todo eso? Claro. Gracias. Gracias.